al subdirector nacional con asiento en la región nordeste de Inapa, Julio Lizardo, nuestro querido amigo, colega, como nos tratamos porque fuimos regidores juntos y con él vamos a tratar los aspectos que muchos de ustedes como ciudadanos con preocupaciones y situaciones en sus barrios han denunciado aquí sobre Inapa. Buenos días, ingeniero. Lo tengo a la diestra. Jan Son, ustedes saben que tienen mi respeto y admiración y a todos los que nos escuchan y nos ven por esta teleoperadora del nordeste, símbolo de prestigio en la región de una familia que siempre ha creído en su pueblo y ha creído en su región que hay que apoyar. Así es. Julio, me gustaría hacerte inmediatamente una pregunta en torno a lo que se está dando en algunas comunidades con los asfaltados de barrios populosos de acá, podríamos citar algunos, 24 de abril, el puente de Minguita, Mamatingó y otras comunidades y alguna de ellas en espera de que Inapa haga un trabajo de las tuberías que están dañadas, de que hay algo que se ha estado filtrando para luego hacer ese trabajo de asfaltado. ¿Qué han hecho ustedes como Inapa? ¿Cuáles barrios han intervenido? ¿Y qué conocimientos tiene de los asfaltados en esos barrios intervenidos? Mira, la verdad es que dado, si se quiere usar un término, hasta la agresividad de este gobierno en el programa de asfaltado que está realizando no solo aquí, sino a nivel nacional, pero vamos a enfocarnos en la provincia de Duarte. Nosotros, como Inapa... Como cumplimiento. ¿Pero no fue por las huelgas entonces que se están asfaltando de los barrios? Dígame. ¿No fue por las huelgas? ¿No fue de los compromisos que...? Habían compromisos, pero ya había un plan. Tal vez lo que se pudo haber hecho es hacerlo con más prontitud. Cuando le hablo de... hablamos de Inapa, que es lo que nos compete a nosotros como institución, nosotros hemos trabajado en combinación con el Ministerio de Obras Públicas, cuando estuvieron en la Yennefer, en la Abreu, en Pimentel, para poner un ejemplo, iban a asfaltar un tramo de calle donde habían 27 averías, 27 averías. Todo esto se da porque el sistema de redes de agua potable y también el sistema de redes de aguas residuales, para que se entienda el sistema cloacal en esa parte, hay mucha parte que está prácticamente colapsada. Aquí hay sistemas de redes de tuberías que datan de los tiempos de Trujillo, con tuberías de alberto cemento, tuberías que en muchas comunidades la han instalado los mismos comunitarios, con tuberías que no es el diámetro apropiado, ni es la condición apropiada. Y todo eso ha dado a que nosotros, dentro de las mismas situaciones que nos damos día a día, hemos tenido que ir enfrentando. Otro ejemplo de esa parte es, en el sector Mamatingó 1 y 2, están los equipos que van a asfaltar. A nosotros, los comunitarios, hace ya aproximadamente dos meses, cuando nos reunimos la gobernadora, el senador, nosotros, el alcalde, ellos nos hablaron de que había algunas averías, pero no es un asunto de avería. Ahí hay una tubería de dos, de desagüe, alguna tubería de una, y hasta de menos de diámetro de una, que ya eso contempla un proyecto ya ambicioso de instalación de redes en esa parte, y cuantioso, que conlleva a un diseño, presupuesto, planificación y ejecución. Con respecto a eso, nosotros en el día de ayer, nosotros nos reunimos con, casualmente, el martes, para ser más exactos, el martes, el ingeniero Barron, que es, tiene la misma condición de nosotros, en el Ministerio de Obras Públicas, es el regional, me habló de ese tema. ¿Qué nosotros hicimos? El miércoles fuimos a la capital para reunirnos con la dirección de ingeniería. Ayer estábamos con los comunitarios en su misma zona, con los sectores representativos, bueno, ahí están las imágenes, estaba el contratista, y en el día de hoy, viene una comisión de ingeniería en ese sentido. Ahora, a los comunitarios tienen que entender que nosotros no vamos a venir a decirle, tal vez, el 100% de lo que ellos quieren escuchar. Eso conlleva, y vuelvo y digo, un presupuesto, eso es un proyecto un poco ambicioso, y eso toma su tiempo, el tubo a hacer el diseño, y hacer el presupuesto, y después buscar los fondos también. Ingenieros. O sea que, en ese sentido, nosotros, como institución, y nosotros, ya de manera personal, siempre hemos tratado de ser muy responsables, y decirle las cosas a los ciudadanos, de la manera correcta. Perdón, Yerian, y Julio, pero ¿cuáles comunidades? Ya nos diste la información, del proceso, de lo que conlleva, ¿cuáles varios? Aparte de Mamatingo, ha intervenido y Napa, ha trabajado los problemas de tubería, que nos llegan algunas comunidades acá. De manera puntual, si tienes o te llegan algunas. sí, lo que pasa es que, de manera cotidiana, cuando digo cotidiana, de manera diaria, la dirección de operaciones, principalmente, que maneja Yisi Manuel, en coordinación con Marcos Paulino, que es el encargado provincial, aquí se viven haciendo trabajos diarios, diarios. Aquí hay comunidades, que se le han hecho conexiones, como Camino al Medio, para poner un ejemplo, de alrededor de, como 100 metros aproximadamente, de tubería, para conectar una comunidad, que no tenía agua. Y así es, de manera cotidiana. Ahora, casos macros, porque esos son casos pequeños, nosotros, en la actualidad, estamos ya, esperando, ya a inauguración, que el contratista no entregue, y después que pasen las pruebas pertinentes, el tanque regulador, el depósito regulador de la Cuca, eso es en la zona de Pimentel, que va a mejorar esa parte. El depósito regulador, Angelina Las Guaranas, que va a mejorar, grandemente, la parte de la Guarana, que siempre ha sido, una comunidad, tan cercana de la ciudad, pero tan olvidada, por todos los gobiernos, anterior, y este gobierno, tiene la intención, y ha demostrado, de darle seguimiento, y darle respuesta. Tenemos también un caso, para poner un ejemplo, del acueducto, la planta potabilizadora, de Guaraguau, que cuando, tiene más de 20 años, que estaba en total abandono, nosotros hemos ido recuperándola, poco a poco, nunca se ha inaugurado, yo siempre hablo de esa parte, porque se hizo, y nunca se inauguró, y cuando nosotros llegamos, a la institución, estaba en 47 litros por segundo, y hoy está en 100, la idea es llevarla, a la planta de 125, pero la idea es llevarla a 150, y si es posible, hacer una planta, paralela, en la misma zona, porque hay el agua suficiente, ahí, para nosotros, poder abastecer, a todas esas comunidades, tenemos el caso, del acueducto, la planta de Cenoví, y Matalarga, que ha mejorado, sustancialmente, por nosotros, no solo con eso, nosotros ya tenemos, presupuestado, y el mejoramiento, de esas dos plantas, con una inversión, millonaria, y muy cuantiosa, aquí cerca tenemos, próximamente, vamos a intervenir, la Villa Olímpica, donde tenemos ya, presupuesto probado, diseño, que pasa con la parte, de la Javiela, y Villa Olímpica, ahí tenemos, un pequeño proyectico, de seis millones de pesos, aproximadamente, si la memoria mía, no me falla, donde está aprobado, tiene el diseño, y nosotros vamos, a mejorar, esa zona, que en la Villa Olímpica, es algo tan simbólico, porque en la Villa, está el parque, el parque de la Villa, y del parque para arriba, hay agua, y del parque para abajo, no hay agua, y las zonas, de ahí, más de 40 años, con problemas de agua, la comunitaria, siempre nos expresaban, que ellos habían hecho de todo, y que siempre trataban, y que nunca daban la solución, y nosotros esperamos, en Dios, que con esta iniciativa, de esta nueva administración, que ya va a intervenir esa parte, con un compromiso, que llegamos, hicimos, hace unos meses, en donde, yo espero no renunciar, yo le expresé a ellos, que si nosotros no resolvíamos, el problema de la Villa, yo renunciaba, del cargo, yo he tratado de ser, de un agente de palabras, yo espero no renunciar, para seguir sirviendo, pero, yo espero que, y así hemos seguido, en constante, nosotros hemos visitado, todos los sectores, de San Francisco, de Macorí, y de la comunidad, ahora mismo, estamos interviniendo, en Villaverde, Abreu, el sistema, de aguas residuales, asumimos, era un contrato viejo, asumimos, un contrato, con muchos, errores, de diseño, y nosotros, ahora, no hace tanto, hace días, prácticamente, le hicimos una adenda, al proyecto, para ir, mejorando, y la intención es, que tampoco, con esa adenda se quede, porque, el sistema, de aguas residuales, no de aquí, de San Francisco, de Macorís, la gente tiene que entender eso, del país, está totalmente colapsado, ingeniero, usted, dijo, hace unos minutos, acá, de que, usted iba acompañando, al Ministerio de Obras Públicas, en el momento del asfaltado, sin embargo, tenemos aquí, denuncias, del sector, el Silepe Pin, de San Francisco, donde se dice, que se asfaltó, encima, de averías, incluso, que se puede ver, el agua brotar, a través del asfalto, eso por un lado, y con relación, a lo que usted dice, de que el sistema cloacal, está colapsado, en San Francisco, prácticamente colapsado, creo que fue la palabra, que usted utilizó, entonces, no sería, lo prudente, organizar, entonces, al pueblo de San Francisco, de Macorís, y antes de iniciar, un plan de asfaltado, como el que se está llevando a cabo, tratar de resolver, primero una cosa, y después la otra, porque no había que romper luego, entonces, el asfaltado, para, bueno, mira, y no solo en el Silepe Pin, aquí hay varias comunidades, que nos han escrito, que tienen esa misma problemática, que más adelante, vamos a leer, Julio, mira, eso es un tema, que, como funcionario, tal vez, la respuesta sería diferente, si yo fuera un ciudadano común, porque yo soy ingeniero civil, y creo mucho en la planificación, la organización, la coordinación, en conjunto, en sentido general, a veces, los comunitarios, por la forma, tal vez, falta hasta de educación, presionan a todos los gobiernos, en esa parte, y nosotros, como Estado, queremos, y es el deseo de cada funcionario, de cada ciudadano, querer, darle una mano amiga, y resolver, en tal sentido, yo no conozco, no tengo, la, la información, directa, de los trabajos, ya, planificados, del ministerio, el ministerio, simplemente, nosotros, hemos tratado, de caerle atrás, si se quiere, a cuando ellos van a un sitio, a un sitio, ellos no lo informan, ellos no lo informan, yo siempre, yo a veces caigo mal, porque digo las cosas como son, no lo informan, no lo informan, un día, un día antes, si están asfaltando, en dos sitios, nosotros no tenemos, la capacidad, para, responderle, pero también hay que entender algo, cuando la, la, la INAPA, está, con el ministerio de obra pública, resolviendo, las averías de esa comunidad, es, INAPA, inhabilitado, a nivel provincial, o sea, esa parte, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, dado, y vuelvo y repito, al proceso agresivo, de asfaltado, que están haciendo, nosotros, hoy, casualmente, tenemos una reunión, a las dos de la tarde, que fue una iniciativa, de nosotros, que le hablé, se lo, se lo solicitamos, al ministerio de obra pública, con la gobernadora, y el alcalde, y la parte del ministerio, de obra pública, y nosotros, para ponernos, de acuerdo, con los trabajos, en nosotros, en INAPA, lo que tenemos, contemplado, pero, eso no es, porque vuelvo y digo, las cosas no son, con una varita mágica, todo es, hasta para nombrar un personal, tú tienes, que ubicar los fondos, estamos, en nombrar, una brigada, y no solo para San Francisco, sino para la región, para, o contratado, puede ser, para que, estén, a la disposición, de, de esos trabajos, porque, mire una cosa, no complica, esa parte, yo, yo, tenía, tengo una preguntita, para usted, con respecto, a las conexiones ilegales, que han hecho, muchos, desaprensivos, para mí, que sabiendo, que tienen riego, o deben buscar agua, en los canales de riego, se conectan al agua potable, para irrigar tierras, de producción, ustedes están poniéndole atención, a eso, esa es mi pregunta, téngala ahí, pero tiene, en el WhatsApp, una cantidad, de preguntas, y creo que, vamos a tener que permitir, que haya un, un baño de pueblo, sí, no hay problema, pero déjame responder, y así uno, no queda, esta pregunta, no me gustaría, colega, que usted quede, con la, con la, con la, sí, porque creo que, conociéndote a ti, y sabiendo que está, ese problema, y que se ha, ha sido denunciado, incluyendo, un diputado, ahí en Zenobí, que, que hizo, de todo, y no sé si, a ellos le corrigieron eso, dígame usted, mira, con, con esa, muy atinada pregunta, excelente pregunta, mira, aquí hay, voy a mencionar hasta el nombre, porque es una persona, que ha demostrado, mucha dedicación, y no tenerle miedo a nadie, cuando digo a nadie, porque ha enfrentado hasta senadores, diputados, ha enfrentado, empresarios, se llama, Alvin Patrone, él es una persona, que, por solicitud, casualmente, de nosotros, en, en, exactamente, en el, en el sector, Madeja, que hay tres plantas, siempre había denuncias, y en, y en Hermana Mirabal, que las, eh, la, la red de tubería, por Villatapia, de aducción, viene, del, del, del acueducto de Rincón, y en todo el tramo, se estaban, se estaban perdiendo, todavía se está perdiendo, una parte, se estaban perdiendo, aproximadamente, 70 litros por segundo, que eran de conexiones ilegales, nosotros hemos venido a enfrentar, y ustedes no se imaginan, nosotros hemos recibido, amenazas, nosotros, personalmente, mira, aquí no hay miedo, para que entiendan, y hay una ley, pero, ¿cómo así? ¿amenazas de qué tipo? De todo tipo, de todo tipo, porque se afectan muchos intereses, nosotros hemos, nosotros hemos eliminado, ¿quién lo ha amenazado? llenaderos, llenaderos de camiones, no aquí en San Francisco, no aquí no, pero en otra provincia, llenaderos de camiones, hemos, eh, desconectado empresas, hemos desconectado personas, que muchas veces, porque creen que están vinculados al gobierno, van a venir a, 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 a apañar, y nosotros aquí, ¿quiénes, quiénes somos ahí? Chachos, tenemos que darle, porque estamos actuando, nosotros aquí, vuelvo y le digo, aquí no hay miedo, Julio, y el que está por la línea, no tiene por qué temer, ahora, el que nosotros no encontremos, mira, para poner un ejemplo, nosotros estábamos, el sábado, con el presidente, en Nagua, y estábamos, inaugurando algunas, y ahí, Napa también hizo, unas, intervenciones, de, de futuros proyectos, en la provincia, en la provincia, María Trina Sánchez, el día anterior, nosotros estábamos, en Nagua, por, previo a la visita, del presidente, y el mismo director, el mismo director, que teníamos un listado, de todos los comunitarios, en una, asamblea, que se hizo, con la junta de vecinos, comenzamos, llamó, al azar, a una persona, el mismo lo llamó, estábamos en conferencia, él en la capital, y yo en Nagua, y el mismo llamó, para una denuncia, de una conexión ilegal, y estando, yo hablando con él, antes de terminar, ya eso, se había resuelto, y yo le mandé la imagen, era, era una persona del partido, casualmente, y él, y me dijeron, mira, no importa, no importa, y en el camino, nos encontramos con dos, o sea, camino a esa, nos encontramos con dos, yo puedo enseñarte las fotos, que yo le mandé al mismo director, muétrecelo al público, somos un gobierno transparente, entonces, bueno, Julio, al público, muchachos, por favor, este es un programa, Julio, plenamente interactivo, la gente la quiere ver, porque la verdad, que hay que regularlo, vamos a ver, que dice la gente, vamos a ver, por favor, tenemos decenas de ciudadanos, de las diferentes comunidades, de acá de San Francisco, que quieren por lo menos, que informar, Carolina, ya llamo, póngame la cámara, póngame la cámara, lo mejor es no hablar mentira, póngame la cámara, ahí dice, Wellington Arnaud, él fue que, no, no, yo se la mandé, lo que yo estoy diciendo, mírenlo aquí, Wellington Arnaud, y miren la de conexiones ahí, la de conexiones, eso fue en agua, de compañerito de partido, no, oye, nosotros aquí, nosotros aquí, miren el nombre, Wellington Arnaud, y podemos buscar la fecha, eso fue el viernes, entonces eso es que, nosotros, conectando a los, a los que tienen producción, y se conectan al agua potable, teniendo riego, mira, si hay algo, que nosotros tenemos los personales, que a nosotros, nadie nos va a decir mentiroso, nosotros lo que decimos, lo decimos con pruebas, en todos los sentidos, vamos a ver, que está preocupada Carolina, la cantidad, porque si, claro, son demasiados, si puede hacer varias a la vez, si, lo haré así, dice, vamos a ver, con Juan Luis, de la urbanización Torib, no, no, vamos con 1820, muchachos, Marco Paulino, que a ti, que anote, el 1820, dice, pregúntale al director, del caso, del problema de la cloaca, en la urbanización, el Tejar, Teresa Minaya, eso se resolvió, yo soy testigo, buenos días, por el momento, buenos días a Julio, que se recuerde de la Yagüiza, 23 años sin agua, ¿a dónde? La Yagüiza, excelente pregunta, excelente pregunta, Daniela, dice, las guaranas solo se mencionan, pero no hacen nada, ya lo dijo, el 1025, dice, el ensanche Abreu, está esperando el arreglo, del sistema cloacal, que está tapado, y ya están asfaltando, ahí está, una de las denuncias, del ensanche Abreu, también dice Carmen, con respecto a la Villa Olímpica, que hemos tenido problemas, no solo del agua, también del sistema cloacal, dice el 2576, que falta planificación y coordinación, por lo que se ha dado en algunas comunidades, con obras públicas, y Napa, Ezequiel Luzón, dice, Julio Lizardo, el mejor, su director acabó de darle un amplimazo, a lo de obra pública, en la planificación, Ezequiel Luzón, dice, Julio, vamos Francis, Yerlán, por favor, Ezequiel Luzón, dice, Julio Lizardo, el mejor director, de nuestro gobierno, compañero del partido, y también hay tumba pobo, también, Leonel, dice, buen día, Villa Rivas, municipio más viejo de la provincia, y sin agua, sin drenaje, julial, el 2751, Francis, no lo defienda, dice el maestro, Danilo, dice, pregúntele de las espino, la que tenemos tres años sin agua, aproximado, en la cuarta etapa del espino, yo creo que yo paro ahí, porque si no, no voy a poder responderla todo, no, yo le respondo, yo no, si me dan tiempo, pues yo más o menos, Francis, lo mío, los minutos míos, Chamo, vamos a hacerlo a él, pero que sea, eso va a estar, eso va a estar, Francis Hernández, dice, Cenovia, esperamos agua potable, ya, Julio, vamos a ir más o menos, leímos, no, pero mira, rápido, rápido, yo tengo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, a mí me pueden preguntar, de cualquier rincón, no de la provincia de Duarte, de cualquier provincia, en la que yo soy responsable, desde Salcedo, hasta Samaná, cualquier comunidad, aquí, en la Yagüiza, vamos a iniciar por ahí, en la Yagüiza, hay un proyecto, aprobado, sometido, los últimos detalles, se estaban realizando, el último levantamiento, la semana pasada, que nosotros tuvimos presente, para añadir, las redes que faltaban, eso en noviembre, octubre, se va a iniciar, ese proyecto, y para el año que viene, con Dios por delante, eso estará resuelto, con un campo de pozos, con un sistema de campo de pozos, y un tanque, que se está incluido, yo le tengo un regalito, sí, entonces, para seguir, de lo que me recuerda, las guaranas, mire ingeniero, mire eso, mire eso, tú estás viendo, eso es el asfaltado, que tiró, eso es, asfalto nuevo, mire eso, asfaltaron, encima de tuberías, de averías, las guaranas, para no desenfocarme, las guaranas, hay un tanque regulador, que va a venir, inmediatamente, a mejorar el servicio, la distribución, la distribución de agua, ha mejorado, porque nosotros hemos, incorporado pozos, que estaban, fuera de servicio, y vamos a seguir mejorando, y hay una palabra, empeñada del presidente, con el tema de la guarana, y nosotros en Inapa, vamos a resolver, y no vamos a hacer que da mal, al presidente, esa foto, en el asunto de Villa Verde, que me hablaron de Abreu, es parte de lo que nosotros hablamos, ahí hay un proyecto, que se está realizando, y está en ejecución, en el tema, déjame recordarme, porque fueron muchos temas, de la espínola, hay una parte de la espínola, que no tiene agua, que entra en el mismo tema, de madeja, los jardines, y toda esa parte, y ahí se va, tenemos ubicado ya, el terreno, tenemos, ahí había un contratista, desde el 2008, que se le dio el avance, dos millones y pico de pesos, yo conozco todos los temas, puntuales, el proyecto se rescindió, nosotros lo vamos a, no porque, trataban primero, la foto, por la inversión, que se está haciendo ahí, se habló, yo, yo soy muy claro, y yo hablé, por eso nosotros, nos vamos a reunir, a las dos de la tarde, con el alcalde, la gobernadora, y el representante, del ministerio de obra pública, Aaron, el ingeniero Aaron, para que, coordinemos, los trabajos, de manera, más correcta, Julio, usted no se puede ir de aquí, Julio, no me ponga palabra, Julio Lizardo, no se puede ir de este espacio, alguien lo escribió, pero yo voy a hacer la pregunta, de manera más formal, diga, que ha pasado, con los empleos, de las bases, y el PRM, alguien nos escribió, citaba el caso suyo, cuidado no, cuidado no, no hay problema, mira, no hay problema, apóndale a los PRMistas, mira, no hay problema, nosotros hemos tratado, de manejar, la institución, que funcione, pero yo puedo decir, que en Zenoví, habían dos empleos, y hay dos PRMistas, que en Castillo, habían veintipico de empleos, y hay veintipico de PRMistas, que en Pimentel, se han nombrado, aproximadamente, 15 personas, y los plomeros, en Pimentel, y aquí, no se han tocado, porque, por un asunto, de, primero, los compañeros, y esto lo digo, muy responsable, no quieren ir a, 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 a coger, a coger tubería, de agua negra, nosotros hemos solicitado, no llega, si no llega, bueno, amén, o trabajo sin sobrar, que yo creo, que lo que más le gusta, es que, es lo que quieren, un salario, no trabajo, en, en, en la, en Inapa, en Inapa, nosotros hemos dado, respuesta, directa, también, en la parte del empleo, en Guaraguao, hay una situación, hay solo hay un empleado, hay quien, ese que lo son, no, no, hay un empleado, nosotros vamos, como estamos rehabilitando, porque la planta, no estaba en funcionamiento, estamos rehabilitando la planta, vamos a nombrar, en los próximos días, un personal, de 6 a 8 personas, para que manejen, para que manejen la planta, ¿ese que lo son, ya lo nombraron ya? No, ¿y por qué? No, porque vuelvo y digo, en la, en la nómina, eh, solo había una persona, en la planta, eh, que servía, y servía como vos, para poner un ejemplo, porque hacía de todo, y nosotros, nosotros, eh, eh, al inicio, del, de, de entrar en la, en la institución, eh, lo desvinculamos, y muchas personas, pidieron que lo volvieran a rehabilitar, porque, no, no, y voy a decir, algo, voy a decir algo, que yo a veces, hay, hay cosas, ingeniero, que uno a veces, ni, él gana 10 mil pesos, esa persona, y tiene una retro, que nos la aprieta a nosotros, cuando necesitamos, hacer un servicio. Yo no puedo dejar pasar, porque tengo el compromiso, de la, hola, de la junta de vecinos, de la zona de la ceja, que ha tenido, graves problemas, con el sistema de aguas residuales, tú sabes lo que ha pasado en la ceja, con el tema que, que entaponaban, para, para, para regar, la pipiota, espérate, para entonces, que está en el Indri, ajá, ese es que el uso, me dijeron que estás en el Indri, y yo matar, por favor, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar, porque si, si a él lo nombraron en el Indri, si a él lo nombraron en el Indri, yo me lo voy a robar, y a Olmedo le voy a decir, Olmedo es de nosotros, en la comunidad, porque vino a hablar por la comunidad, no, pero muy buen muchacho, muy buen muchacho, mira, Julio, excelente muchacho, te voy a comprometer, con, para que recibas una comisión, de la, y donde se te puede contactar, de las juntas de vecinos, que se van a reunir, de la zona de las, de las cejas, con estos problemas, que tienen de, de cloaca, y de aguas residuales, y está el tema, que siempre yo lo ponderaba, en la sala capitular, lo recuerdarás, cuando yo te diga esto, que antes de hacer los proyectos, importantísimos, de urbanizaciones, de apartamentos, nunca el ayuntamiento, toma en cuenta, la capacidad o carga, que eso genera, para las conexiones, de agua potable, de luz, de cloaca, y demás, y parece ser, que esto va a colapsar, por ahí, más de lo que está, que más que tiene, mira, con respecto a ese tema, vamos a poner la fase, nosotros, en lo personal, vamos, yo soy muy transparente, yo no tengo una oficina, yo voy a cumplir un año, y no tengo una oficina, mi camioneta, en la que yo uso, de la institución, si tú abres la puerta, caen los papeles, nosotros, próximamente, vamos a inaugurar, una oficina, que va a quedar al lado, de dos niveles, frente al tanque, en la Campa Hernández, al lado de Inapa, y yo ahí, voy a tener, un sitio, donde yo pueda sentar, ahora, nosotros, no nos lo mandamos, a los temas, ni a los problemas, eso me, yo siempre he dicho, que yo, uno tiene que tratar, de convertir, una debilidad, en una fortaleza, vamos a ponerla fácil, vamos a reunirnos, con la comunidad, en la zona, donde ustedes digan, y nos reunimos, con todos, yo me voy a encargar, de ponerlo en contacto, usted se encarga, nos invita, y nosotros daremos, usted dio su número, una vez, se atreva a darlo de nuevo, yo lo doy, después de lo, de lo, de lo, yo lo doy, pero me tiran, boluvasa, el hombre está, está enfrentando la situación, no lo vamos a poner, en otra situación, y aunque diga, el amigo que llamó, que no lo defienda, en honor a la verdad, se necesitan, 10 o 15 años, para resolver, todos los problemas, Julio, se necesitan, 10 o 15 años, para resolver, todos los problemas, voy a terminar, si me dan, 10 segundos, 10 segundos robados, a la programación, nosotros, con respecto a eso, vamos, en los próximos días, a nivel nacional, vamos a instalar, una línea directa, de denuncias, a mí me llaman, a las 11 de la noche, porque el ignorador, se le tapó, pero Dios mío, o sea, los ciudadanos, también tienen que entender, que eso es una institución, y que usted haga, una denuncia, por whatsapp, o por facebook, no es una denuncia oficial, vaya a la institución, de manera formal, que nosotros aquí, le vamos a responder, con todo el amor del pueblo, ahí está, miren señores, gracias al ingeniero, y le he confirmado, por vía de whatsapp, a la comunidad, de que me han llamado, que el ingeniero, se reunirá personalmente, en la zona, donde se le va, pongan ustedes la fecha, y le vamos a, y le voy a pasar, el dato, al ingeniero, muchas gracias, gracias, por su tiempo, y saludar a Joani, que está ahí, estamos rumbo a las 12, firme, de mañana,